Para explicarles rápidamente que es lo que vamos a hacer Es un minecraft vanilla en donde tenemos que pasarnoslo Y es muy simple, cada 5 segundos Nos va a dropear un item, como están viendo Me acaban de dropear esto, me acaban de dropear esto Me acaban de dropear una puerta Me acaban de dropear esta porquería Y pues esta cubeta de bacalao que sinceramente creo que no me sirve En fin, ya están viendo lo que está pasando Tenemos un bloque que no sirve Momento publicitario, pueden seguirme Hago directos todos los días en Twitch.tv Hashtag dalayuncat95 Está en la descripción, por si quieren seguirme, también mis redes sociales En la descripción, como dalayuncat95 Y pues mi Twitter de morita Bueno, habiendo dicho eso, seguimos con el esto Pantalones diamante Es que tengo mucho Así se ven ustedes cuando me piden que lo siga en Twitter Muy idiota Bueno, estaba diciendo que la persona que me está acompañando Justamente en este preciso momento es Carolina Ella me está leyendo el chat, mientras que yo estoy haciendo Este reto Carolina, di un reto de likes 3000 likes para el siguiente episodio Ok, que porquería tu reto Necesito comida Vamos a bajar a Mina Porque yo creo que ya tenemos las cosas suficientes como para bajar a Mina Y bajar a Mina vamos a ver si encontramos Iron nada más para la pechera y el casco O a ver si esperara que nos lo den Un esqueleto aquí buenísimo Justamente lo que quería Obviamente Lo matamos Oye, acá tenemos vacas Ey, sí es cierto Necesito Ah, pero es que no necesito una mesa de encantamiento Sí es cierto Esto es pasarse Minecraft lo más rápido posible Yo sé que está haciendo mucha agresividad contra los animales Eh, qué bueno Así los matan para que puedas comer tú a diario tu comida Eh, gente de YouTube que está escuchando justamente lo que acabo de decir Que ustedes se comen a los animales cuando los han matado Porque obviamente carnívoros Eh, ustedes son los culpables Uy, un bloque de oro Buenísimo Miren lo que Miren lo que nos da esto Espérate, justamente había metido acá la manzana Miren justamente lo que nos da esto Esto nos va a ayudar a hacernos una manzana de oro Buenísimo Justo lo que queríamos La verdad no Pero ahí tenemos Una pet Una Bueno, ok Parece que nada más necesitamos Vamos a hacer esto de aquí Listo Cocinamos esto Parece que el destino nos quiere No necesitamos absolutamente nada más Ponemos el tronco por ahí Terracota verde Esto lo usamos con esto Y Eh Pues tenemos ya en sí Full Full casi todo Nada más nos hacemos el casco Y listo Ya tendremos todo Ey, un libro Denle Denle like Si llegaste Hasta este punto Escribe En el chat Me apesta El No, me apesta La axila Ok, vámonos Encantados Vámonos encantados A A nether chat Claro que sí Vamos a Agarrar esto Vamos a poner esto por aquí Y nos vamos a encantar Claro que sí Ok, barrido O sea ¿Por qué voy a agarrar yo? ¿Me crees mujer? Dea Oh my god A ver Tenemos que bajar Porque creo que estamos Muy altos Y no podemos encontrar Muchas cosas aquí En lo alto Encontré una zona Para bajar No vamos a bajar así Ok 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 Se viene lo feo Ok Tengo Necesito esto Me muero Me muero Pero, 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 pero Ok No me está comiendo No me está comiendo Está lag Está lag Está lag Está lag Está lag Está lag Ok, cero problemas Ese no fue mi culpa Eso no fue mi culpa No me deja comer No me deja comer No me deja comer Eso no fue mi culpa Es tramposa No es tramposa Carolina Carolina Si me muero Me voy a poner Todas las cosas en creativo Ok, no me está comiendo Chat Y no me está gustando Porque, neta Que estoy dando a comer Y no me está comiendo Ahora sí me dio a comer Ok, perfecto Se había laggar el server ¿Ven la diferencia De eso con lo otro? Es que directamente No me estaba No me estaba No me estaba comiendo Y no iba a pasarme el reto Si el propio server Me lo troleaba Vamos por la última Vamos por la última ¿Cuántas tienen? Eh, 10 Pero por si acaso Para Más vale prevenir Que lamentar, chat Más vale prevenir Que lamentar Ok, vamos a Pegarla a esto Ok, ahí tenemos una No me quemes Está mal Pero muérete Pues Dios mío Me dio una varita De blaze aquí Dame la varita Dame la varita De blaze Dame la varita Thank you Ok, listo Yo creo que con esto Ya lo tenemos Listo Perfecto Ya tenemos 12 Si necesitamos más Creativo Vámonos al portal Perfecto Y llegamos a la zona De donde nosotros Acabamos de llegar Nos metemos Y nos vamos Lo más importante Que ahora necesito Los endermans Y como no sé Donde están los endermans Yo creo que Haremos un pause Bueno, mientras tanto Voy a ir Buscando Esto sí Nos va a servir Porque nos va a dar flechas Los esqueletos Los esqueletos Nos van a ayudar Porque nos van a dar flechas Que ya tenemos cuatro Que no son muchas Eso es lo que Ahora me estoy dando cuenta Que no tenemos Bueno, vámonos Vámonos Que por aquí Para allá Para allá Dios mío ¿Cuántos nos vas a hacer caminar? Ve tú a saber ¿Cuántos nos vas a hacer caminar? Ok, vámonos Bajémonos aquí Tiramos otra vez esto Ok Estoy en desierto Así que creo que me puedo ir a pie Y sí me voy a ir a pie Así que vámonos por aquí Vamos a caminar Vamos a avanzar Vamos a comer esto Que lo necesitamos Y vamos a seguir avanzando Por allá, chat Es para allá Estamos cerca Estamos cerca allá, chat Cerca del dragón Ok, vamos a tirar más Tenemos por aquí Creo que es aquí, chat Si no me equivoco Va a ser aquí, ya Ya estamos llegando A lo del dragón ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? O sea, sé que es acá abajo Pero, pucha ¿A dónde se está yendo? ¿The fuck? Ah, para allá ¿Qué pedo? ¿A dónde se me iba? Bueno, yo creo que es aquí Si mal no me equivoques acá Tienes que terminar hacia abajo Sí, ya me di cuenta Ok, vamos a bajar Vamos a hacer una bajadita Por aquí Ok, perfecto Aquí era Exactamente Ya estamos en la parte Ya estamos en la parte Del dragón, chat Cerquísima de ir a lo del dragón Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Ahora hay que encontrar La parte donde Está esto del dragón Y listo Tendríamos Ok, me acabo de dar una vuelta Muy inútil Muy necesaria Muy tonta Vámonos por aquí Aquí Ah, mira amigos Qué rápido Lo encontramos Perfecto Ok Habiendo encontrado Encontrado eso Nos vamos Al end Ok, chat Empieza lo divertido La verdad no Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a terminar con esto Que ya me harté De que se me prendiera Y se me apagara El string Como tres veces Empezamos A tirar esto Uno, dos Uno tirado Perfecto Vamos a ver si Llegamos esto para allá Lo tiramos GG Hay otro por aquí A ver Era Este para allá Ok, creo que no lo llegamos O si lo llevamos Creo que sí, ¿no? A ver Este para allá Ok, ese no lo llegamos Creo que este tiene Así que vamos a subir Y vamos a tener cuidado Con el dragón, chat Es que esto me va a matar Ok, no me mató Perfecto En esta altura Puedo darle A más cosas Vamos a comer esto acá, chat Vamos a comer esto por aquí Y Tiramos esto por acá Ok No hemos llegado A tirar esto por ahí Lo tiramos ahora sí Uy, 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 uy Se me ha laguido Se me ha laguido Se me ha laguido Ok, esto para allá Lo único que necesito Es romper esto es romper eso de allá Y ya está Rompo este de aquí Ahí está Ok, vamos a ver Ahora sí Destrozamos a Al dragón Bueno, a la dragona Porque es mujer Y ya terminamos el reto Porque sinceramente Lo hicimos en corto tiempo Si es que no se me hubiese cortado El string como tres veces Ok, me quedan nueve Nueve Flechas Voy a esperar a que baje Ok, vamos a tratar de matar al dragón Bueno, es filo uno Igual no creo que haga mucho A la madre El sonido El sonido que suena No, las flechas Van a hacer menos daño A lo que yo le estoy haciendo daño ahorita El sonido que suena Muy bueno Amigo Se nos fue Ok, se quedó quieto Si está coge se lanza Debería hacerse el role player Enseñamente ¡No llego! ¡Soy muy pequeña! Oh my god No puedo llegar Ahí está Ahí está Ahí está Carolina, por favor Basta con tus chistes Basta Por favor, solo léeme el chat Please Please Que tus chistes no dan risa Me tiltean Dios mío bendito Oh my god Chat, por favor Díganle que los lea Díganme, Carolina Siéntrate en leerme Porfa Díganle eso Me está tilteando Ya le falta Menos de la mitad Chat No quería El chulker Sinceramente Ok ¡No! ¡Ah! Amigo Soy muy buena Soy muy buena Ok Chat Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Dios mío ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? Ay, Dios Ay, que me muero Ay, que hice waterdrop Ay, que soy muy Muy tonta Muérete ya No se quiere morir la dragona A ver Chat, falta poco Se nos fue ¿Pero por qué te vas? Amigo, soy muy buena Haciendo waterdrops Dale 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 Ponte 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 Eso, eso, eso No me pegues No me pegues Ok, se quedó quieta Dale, chat Dale, chat Se mata Se la mataron Me la maté Por fin Dios mío Tanto que me costó Dios mío Dios mío Esto se llama Chat Pasarse Minecraft Una hora y media Después de que se me cayó Como tres veces El stream Por fin Nos pasamos Minecraft Chat No me morí Resistí Y para que no digan Que me morí Ni nada No me terminé muriendo Terminamos el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden dejar su like Suscribirse Si aún no están suscritos Y pues Les dejo un reto De 4 mil likes Para más videos así Espero que les haya gustado Mi red social está en la descripción Y nos vemos Para hasta la próxima Hago directo todos los días En Twitch Como Dalenca95 Adiós Odio Minecraft Odio Minecraft Jajaja 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 Jajaja